Música Lo importante es que hay un gobierno del Estado, un gobierno municipal de Buenos Aires que se preocupa y trabaja por la gente, que nuestro compromiso son las familias, que nuestro trabajo permanente está en nuestra comunidad y que tenemos fe. Nos sumamos a la fe y al trabajo de ustedes como gobierno de Nuevo Uribe y nosotros como municipio de Guadalupe de que vamos a hacer de frente al gobierno. Estamos ampliando nuestro trabajo comunitario y lo estamos haciendo a favor de las familias por ver nuestro compromiso en la plaza. Música